familia como están saludos bendiciones en este día familia nos vinimos hoy con nuestro amigo armando de fishing cool cr a una nueva aventura nos acompaña nuestro amigo carl lópez venimos bueno con la canoa de fishing cool cr nuestro amigo carl va a ir con un kayak como ustedes lo ven ahí familia bueno la intención de este día es venir a buscar los robalos vamos a probar suerte venimos siempre con el equipo de pesca de rapala este en este caso como lo que vamos a buscar son robalos voy a usar un señuelo un rapala countdown un elite 75 y andamos con el equipo de pesca el rapala team day familia veanlo acá vean la calidad del carretico y la cañita ts2 de rapala una de 5.3 familia así que quédense con nosotros en esta aventura de pesca vamos a ver qué nos repara ahí con nuestro amigo carl lópez saludos la travesía de fishing cool y arce fishing familia tenemos armando con la primer pieza del día que es una machaca miriste donde venimos a pegar una machaca qué buena ahí tenemos a kenny y armando casteando casi casi lo pega ok ah 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 Familia tenemos a Armando con segunda Jurelito Jurelito Dale ahí Qué bárbaro Qué buena Ahí va familia Liberación Jurelito Familia ahí tenemos a Armando enganchado con lo que al parecer es un robalo Deme malla Uy men, qué tuco de robalo Gente, el primero gente Tour Fishing Cool CR Solo a ver a qué manera, cuidado con el canalete Téngalo ahí, cáncelo como dice usted sabe Dale vuelta a la malla Va a este lado Ay sí Vamos a cansarlo Sí, sí, cáncelo, nada más sosténgalo Ojo Sí, sí, tocó el bote Sí, aquí lo tengo Vean ahí familia Uy qué buen tuco de robalo Uy mi hermano Qué manera de robalo No queremos errores Ah está bien pegado mi hermano Sí, acuérdense que el día Yo dije a él Suave, traigamelo para acá de punta Ahí va, ahí va Ahí va Tráigamelo acá de punta Ahí está familia Vea qué tuco de robalo Viene acá Qué tuco Oiga, una calbota es Es una calbota Una calbota como de dos kilos y medio Qué tuco de calva familia Vea Qué bichona Familia, solamente vean el tuco de calva que se acaba de arrancar Armando desde el Tour Fishing Cool CR Con un señuelito mino Vea usted qué manera de calva de esas que cuestan que salgan Bueno, eso es lo que representa el Tour con Armando Vea nada más qué manera Todo bien Calidad, calidad de calva Noe, ¿qué? ¿Esa puede andar cuánto? Dos kilos y medio, tres Ahí anda, está bien pesada ya Sí, son de las calvas bonitas, de las grandes Me la quito de mi lado, sí ¿Se la quito el hombre? Sí Familia, tenemos una piecita Yo creo que es una machaca, ¿verdad? No, serio ¿Qué es? ¿Machaca? Sí Vean ahí familia Vean Con el col snipper familia hasta las machacas Ahí está, ya se soltó La primera en el Tour de Pesca Fishing Cool CR familia En los canales Nivel, ahí tenemos a Carl López Qué nivel, mi hermano Cayaqueando aquí en los canales Qué manera Familia, bueno Y ahora estamos aquí en lo que es la barra de matina Trajimos a nuestro, prácticamente nuestro amigo Armando Que está casteando allá A la orilla Él no conocía esta zona Bueno, Carl, sí, ¿verdad? ¿Dónde no han dado Carl pescando? ¿Verdad? Está nuestro hermanito Familia, bueno Ustedes vieron esa buena captura Que tuvo nuestro amigo Armando Este, de esa buena calva Que puede andar aproximadamente entre sus dos kilos y medio a tres kilos Por ahí, bueno Ustedes vieron el video que tuve un enganche de una machaquilla Por ahí nos han hecho a Carl Le han hecho varios intentos Unos robalos de cazarle Igual a Armando y a mi persona Pero son solamente que llegan a penita Medio tocan el señuelo Pero no llegan agresivamente Son robalitos A veces son muy pequeños Entonces, o llega una machaquita ahí A intentar agarrar Esperemos tener suerte Vamos a Aquí en la barra de matina Bueno, estamos casteando Vamos a castear un rato desde orilla Después vamos a hacer unas pasaditas troleando Ahí cerca de las palizadas Después vamos a castear un poquito Y después nos vamos a ir otra vez A los canales A buscar un poco más A ver si tenemos suerte De enganchar alguna otra calva Algún otro robalito grande Caliafa Cuando se habla de pesca Nada nos detiene Ahí va Kenny y Armando No se como no la peje No se como no la peje Ahí está dándole todavía Ahí está dándole todavía Bueno 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 Bueno, familia, tenemos un buen robalo Tenemos una buena pieza Sálgase para afuera, por los palos Familia, tenemos una buena pieza en la línea No sabemos qué es, vea, vea Uy, mi hermano Mi hermano, sáqueme de aquí Familia, tenemos una buena pieza Uy, mi hermano Baje de la puntería Uy, se reventó, mi hermano Se zafó, se zafó Uy, Dios Es que me estaba quitando demasiado cuerda Lo tenía muy... Ahí fue, andale ¿Dónde? Yo le aflojé No importa, no, no importa Uy, vea, lo familia Acabamos de perder una buena pieza Con este rapala Caudon Elite 75 No, no, no me lo huyó el líder Uy, mi hermano Qué buena pieza Bueno, gente, aquí vamos Llegando al río Como pueden ver Lleamos la canoa al hombro Hoy el río está, pero es En su máximo esplendor Clarititico Es propiamente El río de Estierro Aquí estamos, familia Nada más, nada más, vean Qué hermosura Hola, familia, ¿cómo están? Saludos, bendiciones Familia, hoy nos vinimos Este, a un nuevo tour Con nuestro amigo Armando De Fishing Cool CR Ahí tenemos Armandito Familia, bueno En estos días atrás Anduvimos con nuestro amigo Armando En un tour En los canales de Matina Bueno, como ustedes vieron La buena captura De esa calva Que se arrancó Nuestro amigo Armando Aproximadamente Dos kilitos y medio O tres, ¿verdad? Dos kilitos y medio ¿Esta no la pesó? Al final Pero era buena esa Sí, la más grande Que pegaba en calva, sí Calidad, familia Bueno, este día En los canales Tuvimos varios toques Ahí de algunos robalos Que nos intentaron Agarrar Pero al final Solamente pudimos sacar La pieza que sacó Armando Entonces nos vinimos Para acá A terminar prácticamente Un viedito Para ustedes Familia Bueno Esperemos que este día Sea un día favorable Que nos vaya bien Aquí en el río Y poder sacar Algunas machacas Y ojalá con suerte Pegar alguna otra pieza Buena de calidad Pura vida Familia Quédense con nosotros Que nos voy a dar Vamos a ir A ver En el río Que nos va a dar Ven el bote se llenó ¿sabes que yo lo tengo? no, el bote se llenó eso es claro que buena machaca para mí aquí está vamos a traerla para acá ahí tiene ahí viene gente la malla en medio de la corriente démela démela yo la muerto aquí póngale que lo quieras es parte de la familia déjala ahí familia con el señorito dúo no quiero que me caigan las patas yo tengo aquí la canoa déjala 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 ahí está déjala 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 de machaca déjala 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 Vamos a ver si lo secamos. Familia tenemos otra en la caza. Autoliberación. Ahí tenemos gente. Vamos a ver si lo secamos. Vamos a ver. Familia, ahí tenemos una buena machaca. Ve a ver si hay en esa. Hay que arrollarle un poquito. Sí, dale ahí familia. Buena machaca. Tiene que recogerla. Ahí va para arriba. Uy, qué buena truca. Véala, qué buena. Familia, sólo vean el gajo de machaca que nos acabamos de arrancar. Vean el señuelito. Péncil 85, dúo, verde. Vean la cuarta familia de esta machaca. Que se merenda monstra. Familia, sólo aquí en Fitching Cool. Sólo en Fitching Cool se hierro de familia. Vean qué manera. Lo que promete el tour con nuestro amigo Armando. Vean qué toco de machacona. Lo que viene. Vean qué. Lo que viene. Vean qué. Ahí está la tenemos Uy mi hermano es enorme Está pegado de un dientito nada más Es enorme mi hermano Y está pegado solo de un diente Uy que tuco Que haya nadie Para que se canse Uy mi hermano No no sabes Yo creo que es mejor comalla hermano Vamos a ver si Logramos sacar esa bicha No la afloje nada más Y le va a meter la magia Yo creo que ya se le pegó la otra piña Familia vea la machacota Familia vea la machacota Seguimos trabajándola Vea que tuco Ahí se va Uy casi Y fue puño Uy mi hermano Es que si no la enrolla bien Y el puño se engancha el señuelo más En el borde de la malla En el borde de la malla Va otra vez para arriba Ahí se vuelve Qué machaca más dura Familia Vean otra vez nuevamente Otro tuco de machaca con el dúo Señuelito Señuelito Pencil 85 De la marca Duofamilia Veanlo No hay falla con estos señuelos Solamente Suave Suave Vean acá Cuarta Para que vean El tamaño de la machaca Solo calidad Familia Pura vía Ahí está Pequeñita Pero ahí está Vamos a ver Que es la hiela corriente Ahí familia Ahí está Una machaquita Chiquitita Vamos a ver Si Vean aquí Familia Suave Suave machaquita Suave machaquita Si Tenemos a Kenny Jugando En la machaca Como que hay unos palos La está jugando Voy a aterrizarlo Allá En la orilla Si Voy a llevarlo Para la orilla Aquella playita Se baja Si quieren Se baja A la orilla Se la juega Ahí Ahí no hay palos Al parecer Vean que bueno Está claro Está grandota No es De la misma familia Esa es la arena Aquí no hay un palo No 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 Escura arena No No Escura arena No 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 Vájese Ahí en la orilla bueno hombre vea que paliza hay ahí mi hermano no no, pero allá ahora es el palo ahí, le empujo para la orilla ahí bájase familia Dala, ahí está la machaca vealos con el dúo que manera metale la cámara como viendo hacia acá vealos con el dúo que manera metale la cámara como viendo hacia acá aterrizada familia machaca aquí la tienen familia vea que manera de machaca con el señuelito dúo solo calidad vamos a liberar esta familia, vamos a liberar esta machaquita y familia aquí tenemos la machaca que nos vamos a desplegar aterrizada y ya armando la caba se llena una machaca, una buena al parecer ya lo vi acá para poner la caña para acá uy, madre creo que era un jurel ¿un jurel? sí, era gordo y era pequeñón entonces era un jurel ay, madre ya viendo, ya lo vi se hace falta qué lástima, ¿verdad? de la forma tan rápida ¿se oye la velocidad? sí, claro se ve bastante ¿es ahí en la playa? uy, qué buena la lloviendo la garrón uy, familia, es enorme familia, tenemos una machacona vea 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 la familia vea que tú ¿sabes? ¿sabes? vea, la vamos a estacionar aquí cuidado, ponga la malla por si se suelta ahí vea la familia qué tuco qué tabla de machaca vea qué buena ahí está familia uuuh güey ya, 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 ya tranquilo tranquilo yo sé que tiene un señuelito duro en la boca eso no lo perdonan la machaca uuuh qué toque bueno familia aquí está el tuco de machaca que nos acabamos de sacar solamente dan quiero que ustedes la vean así de largo la cuarta vea qué machacona familia familia fishing cool se ve veanlo aquí tuco de machaca dalo familia ahí está cazando otra vez ajá familia ahí tenemos armando otra uy qué buena tuca mi hermano tan buena ve déjame la malla tranquilo usted y yo sabemos que esas bichas quedaron ahí qué bueno otro día con buenas machacas uy está pegada arriba también de la coronilla no le ponga la punta tan cerca de la caña tiene que cansarla más todavía porque si no le pongo bien la malla cuando ya ve la malla se asusta porque tiene que descuidar que no se le pegue el señor a la malla ahí vamos bien ahí vamos bien tranquilo tranquilo usted toma la malla esta es mi borracha yo le tengo más toque ok si si al rato usted la acomoda vea oiga si está pegada solo un diente ya está cansando y ya se volvió a pegar de la frente tranquilo tiene chance de aquí hasta que el palo vean ahí familia uy es que está buena vea como saca cuerda vean ahí con señuelito con termantis familia ahí le entra ahí uy ahí está ya la tiene ya la tiene ahí se salió este ahí está ahí se fue que buena que mole ahí está mi hermano cuidado familia vean que tuco de machaca vean que machacón por lo menos que esa anda como el kilo más más del kilo vea usted familia que tuco vean ahí familia que buena familia ahí tenemos armando trabajando una buena machaca tranquilo no 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 yo una vez porque si no se nos pega no le hizo mal no no tranquilo no la madre tiene un montón de fuerza vean tiene que ir para arriba para arriba para arriba no porque yo lo que iba a hacer era pegar uy vea usted que mole machaca métale un poco de freno no porque se va ahí la vamos quitando familia vean la mole de machaca que tiene el manto familia eso está cansando no sé si es machaca esa vara porque no ha brincado gente oh qué semejante machaca déme la malla qué semejante machaca uy familia vea suave 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 traigamela para este lado si déme la vuelta a la malla déme la vuelta a la malla suave ahí suave suave tranquilo ya usted la tiene suave no haga suave tranquilo ella siempre se va a asustar con la malla que buena bicha armando vea cómo le saca cuerda cuidado vean ahí familia la tiene ahí la voy a quitarme aquí porque ya me estoy yendo como para dale chance voy para atrás otra vez ahí la tuvo uy mi hermano vea qué bicha familia qué buena machaca ¿ya se saltó? sí, sí, sí se se acaba de saltar uy mi hermano ahora sí es cierto venga nada más vea gente nada más vean el tuco de machaca familia vea usted armando vea la cuarta y vea la mole de machaca familia qué nivel y qué calidad lo que representa el tour con Fishing Cool CR señalitos antermantes familia ahí tenemos armando liberando una machaquita y se fue vemos otro machacón otro machacón familia con el otro cabeza roja con la amarilla vean ahí familia qué buena tuca uy casi se pasa por ese palo vamos a aterrizar la familia vamos a aterrizarla como aterrizamos los robalos vea qué buena familia vea qué machacón ya se zafa vea yo como no saco cuerda ya se va a zafar ya se va a zafar qué tucota ya se fue agarro la vean ahí familia qué buena bicha que si se zafa ahí sí se va uy ya se va a zafar métale la malla ahí se fue vea familia ahí está qué buena tuca no haga bulla no haga bulla no haga bulla familia Armando tiene una machaca y nosotros vamos a pegar una ahí téngala ahí no quiso vean aquí familia buena machaca qué hago subo de las dos piñas está bien pegada vean ahí familia vean qué buena ahí va ahí se fue vean nada más familia no hay pérdida familia muchísimas gracias por habernos acompañado en estos días de pesca que hemos tenido en compañía de nuestro amigo Armando de Fishing Cool CR familia bueno anduvimos en los canales de matina y ustedes pudieron ver esa buena calva que se arrancó nuestro amigo Armando bueno después nos vinimos para acá para el Paris Mini como ustedes vieron el video ustedes ya vieron las machacotas que nos arrancamos hoy ustedes pudieron ver la efectividad de los señuelos que andamos utilizando de los dúos de los juntermantis que nos dan muy buenos resultados en estos ríos y para lo que es la pesca de machaca familia este bueno anduvimos utilizando los equipos de pesca rapala y si ya ustedes saben que si algunos de ustedes quieren obtener estos equipos ya los pueden conseguir en Ciclo Deportes Madrigal familia en Ciclo Deportes Madrigal te ofrecemos todo en equipo para pesca carretes cañas señuelos de las mejores marcas como rapala chimano y dúo y si lo que andas buscando es repuestos para bicicleta o motocicleta no te ocupes que acá los encontrarás además puedes adquirir también implementos como cascos guantes chalecos y más visítanos estamos ubicados en río Jiménez de Guasimo a tan solo 12 minutos de la ruta 32 somos Ciclo Deportes Madrigal familia muchísimas gracias por habernos acompañado regálanos un like en el video comparte el video y déjanos un comentario lo que les pareció esta pesca familia y muchísimas gracias y esperemos que nos acompañen en la próxima aventura de pesca pura vía aquí con nuestro amigo Armando calidad no olvides suscribirte a nuestro canal Arce Fishing activa la campanita de notificaciones selecciona todas y así estarás al tanto de todos nuestros videos dale like y recuerda compartir ¡Gracias! ¡Gracias!